¿Qué pasaría si la nación más grande sobre la Tierra decidiera que necesita más territorio y poder? Bueno, quizás iría a la guerra para lograrlo. ¿Qué país invadiría Rusia primero? ¿Cuál sería el plan de ataque? ¿Y cuál es el arma más letal que posee Rusia? Esto es ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si Rusia iniciara una guerra. Rusia ya cubre una octava parte de todos los territorios habitados del planeta. Y ahora ha puesto los ojos sobre uno de sus vecinos europeos. Ucrania Históricamente, Ucrania y Rusia han entrado en conflicto antes. Más recientemente, Rusia anexó Crimea, la península ucraniana. Y después apoyó una rebelión separatista en el este de esa nación. Rusia tampoco quiere que Ucrania se acerque a la OTAN. Quiere a esta organización fuera de Europa del Este. Punto. Y aunque Rusia no hace parte de la OTAN como para tomar decisiones como esta, al tener una de las fuerzas armadas más grandes del mundo, quizás sienta que puede imponer sus propias reglas. Bueno, un momento. Retrocedamos un poco. Tal vez te preguntes ¿Qué es la OTAN? Es la organización del Tratado del Atlántico Norte, que hoy en día incluye a 30 miembros. Entre ellos, Estados Unidos, Canadá, Holanda y el Reino Unido. El objetivo de la OTAN es mantener la paz y garantizar que ninguno de sus miembros sea invadido por una fuerza militar internacional. Ya sabes, como cuando Rusia anexionó Crimea. Por ahora, Ucrania no hace parte de la OTAN, pero ha mostrado interés en unirse. Y eso no le gusta para nada al presidente ruso Vladimir Putin. A Putin ya lo tiene un poco asustado el hecho de que la OTAN esté entrenando a las tropas ucranianas y que algunos de sus miembros le suministren armamento a su ejército. Entonces, ha decidido afrontar el tema usando un método de persuasión tradicional, amenazando con iniciar una guerra. Con un presupuesto de defensa de 42 mil millones de dólares, Rusia le pone mucho cariño y dinero a las fuerzas militares. Y su ejército cuenta con 3.5 millones de arclutas. Y también tiene tanques, alrededor de 13 mil. Ningún otro país en el mundo tiene tantos. Además, esta gigantesca nación posee 27 mil vehículos blindados y es el número uno en el mundo con sus 4.465 piezas de artillería. A esto se le suma la preocupación por ojivas nucleares rusas. Las 6.257 que posee pueden ser lanzadas desde aviones, submarinos o en misiles. Pero si Rusia se decidiera, seguramente no empezaría con un ataque terrestre. No, el primer ataque sería desde el aire. Lo que podría deshabilitar estaciones eléctricas y puentes, destruir líneas férreas y paralizar la economía de cualquier país que atacara. Pero esto no es todo. La flota naval de Rusia no tiene igual. Sus submarinos nucleares estacionados a lo largo de cualquier costa supondrían una amenaza suficiente para quien pensara enfrentarlos. Dependiendo de cuál país fuera el objetivo, claro está. Si Rusia atacara a Ucrania, la OTAN seguramente respondería con severas sanciones económicas. Pero Rusia tiene sus propios aliados. Es miembro de la OTSC, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, una alianza tipo OTAN que agrupa a seis estados exsoviéticos. Y también tiene a Cuba de su lado. Si la confrontación en realidad escalara, Cuba sería una base clave para las tropas rusas en su propósito de causar daño sobre suelo norteamericano. Asusta saber que 100.000 soldados rusos están tocando a tu puerta. Pero, con seguridad, esta no sería una guerra que arrasara a un país. Más bien, Rusia tiene algo que ganar con ella. Pueden ser recursos naturales o apalancamiento político. Lo que sea, el plan no sería destruir cada blanco que se le cruzara. Solo haría el daño suficiente para demostrar su poderío. Y en el caso de Ucrania, Rusia podría bloquear su economía. Y lo lograría con un mínimo de fuerza sobre el terreno. Una guerra ya no se disputa hoy como se hacía ni siquiera hace una década. Se hace de manera mucho más furtiva. ¿Un hackeo masivo? ¿Puede ser? Ahora, si te preocupa el armamento nuclear ruso, quizás yo tenga una idea que nos libre de él. ¿Qué tal bombardear un volcán en nombre de la ciencia? Hagámoslo a ver qué pasa. Pero esa es una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría así? Si te gustó este video, dale like. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido. ¡Gracias!